El Perfecho de la Comunidad ¿Está bien? El Perfecho de la Comunidad ¿En el Perfecho de la Comunidad? ¿En el Perfecho de la Comunidad? ¿Venimos al Cien? Muy rudo ¿No? ¿Papá pedimos con mucho? ¿No? ¿Papá pedimos con mucho? ¿No? 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 ¿Y? ¿Y? ¿Re does the One Hit video? No ¿No? ¿Que si viste solo este video de One Hit? ¿No? No, no, nunca me ha gustado con el video ¿No? No hay... ¿Cuándo... One Hit, One Hit? ¿Cuándo me gusta? ¿Cuándo me gusta? ¿Cuándo me gusta? ¿Cuándo me gusta? ¿Cuándo me gusta la Comunidad? ¿Cuándo me gusta? ¿Cuándo me gusta la Comunidad? ¿Cuándo me gusta la Comunidad? ¿Cómo no? Como les digo yo estoy una pelea muy dura Lógico el retador número 1 quiere que el Guerre Juan Camonato Como digo yo estoy muy bien preparado para evitar eso y seguir Gracias por ver el video. 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 Gracias.